Los residentes en el sector La Isabelita de Los Tres Ojos en Santo Domingo Este realizaron un encendido de luces en reclamo del alumbrado de las calles. Los problemas siguen mientras que los políticos, los empresarios, el gobierno se ponen de acuerdo en cómo se resuelve esta situación. También estos residentes se quejaron y piden la construcción de dos puentes peatonales además de un destacamento. Daya Sena nos reporta. Cansados de ser objetos de constantes atracos, los moradores de La Isabelita se lanzaron a las calles a encender luces y exigir a las autoridades el alumbrado de la calle ubicada entre la avenida Estados Unidos y el expreso Las Américas. Denuncian que en esa zona se han cometido todo tipo de atrocidades. Como atraco, violaciones. En el año pasado, ahora, no hace mucho, aquí violaron una señora que tuvo que ser operada de emergencia y duró muchísimos meses internas. Pero por aquí transita un grupo de personas que trabajan. Vienen de sus trabajos ya a 10 horas de la noche, 7, 8, 9 de la noche. Y esto por aquí es la boca del lobo, porque no hay un alumbrado. Asimismo, expresan que la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales ha ignorado sus peticiones. También exigen la construcción de un destacamento donde puedan realizar sus quejas y para que aumente el patrullaje en el sector. Además, solicitan la construcción de dos nuevos puentes peatonales. La criminalidad cada día está azotando más aquí a esta comunidad. Exigimos también un cuartel móvil en el cual nosotros podamos querellarnos con más facilidad y que vengan a rescate de nosotros cada vez que nosotros seamos agredidos. Ese puente no lo hicieron, por nada falta el puente de línea clave y el de la Junta, que están también en el programa. La semana que viene los vamos a invitar todos otra vez, porque vamos a estar en las calles sobre el puente de línea clave y el de la Junta. Los ciudadanos advirtieron que si en un plazo de 15 días no cumplen con sus peticiones, se verán obligados a iniciar una jornada de protestas. ¡Queremos el alumbrado! ¡Vamos a ser asentados! Daya Sena, NCDN